Un grupo de familiares y amigos de víctimas de femicidio en Ecuador celebró un ritual sonoro con el fin de que la sociedad no sea indiferente y que el Estado asuma la responsabilidad ante este tipo de crímenes. Sonidos de la memoria fue el lema de la acción que protagonizaron decenas de personas en un sector del Parque de Elegido, en Quito, donde evocaron la memoria de cientos de mujeres que han muerto por causa de la violencia machista. Según una investigación de la organización Alianza Mapeo, 825 personas han sido asesinadas desde 2014 por el hecho de ser mujeres y en lo que va de año la cifra de víctimas de este tipo de crímenes asciende a 101. Solo en lo que va de noviembre, 13 mujeres han sido asesinadas y los números continúan incrementándose ante la mirada pasiva del Estado y la sociedad, como aseguraron las organizadoras del ritual. La acción sonora, según las organizadoras, se replicará cada mes hasta recibir respuestas efectivas por parte del Estado y la sociedad.